Toledo Toledo, mujer española con ojos de acero que el cielo besó. ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! Orgullo de nueva castilla, flor de maravilla que adorca un mantón. Puñal que unos ojos clavaron en medio de mi corazón. ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! Toledo, la tizona tus letras grabó. Fundiendo en una hoja dobleja invaló. ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! ¡Princesa que el cajo bañara, boca que tostará la lumbre del sol! ¡Gracias!